Bien, pues vamos allá. Vale, bueno, pues la reproducción sexual, como ya sabéis, consiste en que una célula masculina entre en contacto con una célula femenina. Cuando se produce el contacto de las dos, se produce una célula reproductiva, una célula que es la célula huevo o cigoto, que dará lugar a un ser vivo nuevo, a un ser humano nuevo. Vale, ya sabéis que las dos células implicadas en la reproducción son los gametos o células sexuales. Por un lado tenemos el femenino, que es el óvulo, y el masculino, que es el espermatozoide. Bueno, para que eso se produzca necesitamos toda una maquinaria necesaria, porque al no vivir en un medio acuático, los espermatozoides no pueden llegar por sí mismos hasta el óvulo. En un medio acuático, pues el espermatozoide está dotado de un flagelo, como ya sabéis, y puede nadar en el agua hasta llegar al óvulo. Nosotros, al ser animales terrestres, necesitamos tener órganos reproductores y aparatos reproductores que produzcan una cópula. Es decir, que el macho pueda introducir dentro de la hembra los espermatozoides y no tengan que recorrer el espacio pues nadando o volando por el aire. Vamos a empezar con el aparato reproductor masculino. Muy bien, en el aparato reproductor masculino, pues empezamos desde abajo, desde los órganos productores de gametos, que son los testículos. El testículo es un órgano con forma de huevo, un poco más pequeño, que está alojado dentro del escroto. El escroto es una bolsa de piel con algo de músculo, que se mantiene fuera porque parece ser que el testículo necesita una temperatura inferior a la temperatura corporal para producir adecuadamente los espermatozoides, por eso está en el estereo, este es el escroto. En la parte de arriba del testículo está una serie de conductillos que se recogen porque en realidad el testículo está formado por un montón de tubos en cuyas paredes se van reproduciendo de manera continuos espermatozoides. Estos tubos se recogen en el epididimo, que es la parte superior, que se recogen todos al final en el conducto deferente, que sube y se introduce dentro del abdomen del chico. Este conducto hace un quiebro, hay dos conductos, uno por testículo, pasa al lado de lo que es la vejiga, donde se acumula la orina y entonces llega a una glándula muy importante que es la próstata. Aquí está, la próstata. En la próstata se unen tres conductos, por un lado la uretra, que viene de la vejiga, y por otro lado los dos conductos diferentes. Justo antes de entrar en la uretra existe otra glándula que es la vesícula seminal. La vesícula seminal produce una serie de sustancias que vamos a ver después, muy importantes, así como la próstata. Aquí, en la próstata se unen los tres conductos que ya se convierten en uno, que es la uretra, que ya la vimos cuando vimos el aparato excretor. Bien, pues la uretra baja por el pene, que es el órgano copulador, que es un órgano, bueno, que aquí lo veis, que no está en erección. Este órgano cuando está así solo sirve para, no tiene función reproductora, solo tiene función reproductora cuando está en erección, que hablaremos después de ello. Baja por la uretra hasta que llega al meato urinario. El meato urinario es el agujero en el cual se produce la salida de la orina o del semen cuando se produce la eyaculación, que así es como se llama, cuando se impulsa el líquido seminal hacia el exterior lleno de espermatozoides. Gracias.